Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Outriders en esta ocasión para hacer ya por fin una expedición Tier 15 con el Pyro ya sabéis que subí un vídeo por ahí hace un tiempo, me parece que era una misión Tier 11 y no teníamos el set completo, la build completada de este Pyro, support a quemaduras y ahora por fin lo tengo ya completado, vamos con el set de Akari con las tres piezas que me interesaban, básicamente el casco, la pechera y la parte de los pantalones, nos hemos dejado fuera botas y guantes en ese caso llevo botas y guantes que sí que tienen atributos que me interesan cooldown, poder de estado y poder de anomalía y armas pues bastante interesantes también esta primera causa quemaduras y pega un montón de daño y la otra con el cometa y también un poco más de daño de anomalía que me traspasa como daño de fuego si va bien, que ahora vamos a probar cómo funciona la build ya subiré vídeo explicando el árbol de habilidades, cómo lo he puesto qué piezas exactamente llevo, etc, etc, eso lo veremos lo dicho, si funciona, si nos dan una paliza pues igual no subimos nada vamos a probar galerías de n, ya sabéis que es una de las facilillas es donde hay un poco más de tiempo, nos deja bastante margen pero lo dicho, como no vamos con un DPS, precisamente no es que nos sobre mucho tiempo en tier 15 los enemigos son un pelín más duros y con un support no hacemos mucho daño realmente ya lo veréis que según a qué habilidad utilicemos en este caso la erupción volcánica va a ser nuestra fuente de daño el resto tiraremos bastante de quemaduras sobre todo pero bueno, miraremos a ver cómo se comporta el buen piro lo dicho, aquí la idea es ir poniendo quemaduras a lo que vaya viniendo de hecho podemos también ir aplicando quemaduras con esto de aquí si nos vemos ya mucho lío pues vamos haciendo más, pero van muriendo, esa es la idea aunque no sea de buenas a primeras, con el tiempo acabaran cayendo vamos a llegar a otro por aquí ha salto al golem pegan bastante, vale, este era lo importante aquí sí que vamos a romper esto primero con eso activamos más daño tenemos que esperar hasta qué punto cuánto daño hacemos y de hecho, sin caso, vamos a poner también lo dicho, el cometa en la erupción es nuestra fuente de daño, pero tala mucho en volver a cargar es la mierda y este si nos interrumpe lo vamos a cargar todavía un poco más vamos a salir una más ¿dónde me estoy oyendo? me estoy quedando un poco encerrado ahora sí, con la erupción en principio debería caer va a dar, perfecto ok bueno, nos queda una la podemos usar con este buen hombre no escapan, eh quemaduras a todos no sé si por aquí viene alguien bueno, vienen por todos lados ahora que me fijo subimos fuego, fuego, fuego otra opción es que se amontonen todos y usamos aquí mismo la erupción volcánica vale, en principio la hora de calor tiene poco cooldown sobrecalentamiento también tiene bastante poco y la erupción si es que es lo que tiene más se nos va a 30 segundos bastante tiempo pero podemos ir tirando con lo otro de mientras dos minutos y algo en hacer esta parte creo que vamos bien no nos va a sobrar tiempo tampoco pero vamos, vamos bien y aquí haremos lo mismo intentar agruparlos sobre todo para poder tirar erupción encima y todo tiene que estar ardiendo siempre, siempre, siempre todo con quemaduras vamos a ir bajando daño con eso si se nos juntan no pasaría nada igual deberíamos gastar la erupción esta porque ahora tengo puestas dos pero claro hasta que no se acaba no empieza el cooldown y prefiero que acabe y tener dos seguidas para poder tirar cuando venga uno gordo se lo lanzaremos aquí me parece que le da para hacer cuatro ataques esto baja muy lento el obelisco han hecho la primera baleada veremos lo he dicho si se puede ir dando ya de lejos a lo que sea le vamos dando esperamos que se nos junten unos pocos si quieren abrimos hostia ese no ha ido muy vicino si ha ido vicino si se juntan y podemos tirar la erupción en principio va haciendo daño y no vamos a anomalía ya os digo que no voy por la rama tengo una parte una parte si que voy por la rama de anomalía pero no toda entera para aprovechar también un poco el tema de los estados de la rama de en medio de hecho es un mix ya os lo enseñaré ya os digo si va bien que tiene pinta que está yendo bien de momento eso es lo mismo esperamos que nos salte hostia que ha hecho ahí bueno van así cuando ya han saltado ya podemos tirar erupciones son los que tenemos supone que había pasado por ahí pero bueno de cerca nos pega un montón pero acaban muriendo por el por el fuego hay uno detrás ¿no? ¿dónde estás bicho? mientras están fuera da igual si hay un tiro la quemadura lo mata aquí el riesgo que corremos ahora con la build es sobre todo que nos quedemos sin habilidades porque la curación básicamente la estamos haciendo con succión de habilidades si nos quedamos sin y estamos rodeados tenemos muchos números de morir a no ser que salte el golem vale esto para atrás tiramos a la de calor que nos potencia el daño vamos a saltar fuera aquí aunque no creo que no hacía ni falta vale vamos dando todos eso ya les va bajando un poquito y intentamos que se junten por ahí mismo y caen este era el último vale pues 6.50 vamos bien vamos bien el tiempo 6.50 bueno 7 y aquí ahora tenemos que vigilar sobre todo bueno ya sabéis libélulas y que no se nos junten muchos de los gordos que van saliendo como por parejas se nos juntan con libélulas también de cerca que las libélulas a veces pegan más fuerte con el aguijón de cerca en cuerpo a cuerpo que de lejos ya veréis así que ahora hay que ir con cuidado con las libélulas la idea es lo mismo intentar dispararles meterles quemadura irlas dejando por ahí que vayan haciendo se vayan quemando y estos pues también quemaduras para todos vale no le digo y con estos hay peligro con estos ya os digo que es muy de cerca vamos a intentar ir a por el mismo aunque ahora mismo no sé cuál es cuál coño vaya fustión que me han metido ahí lo he dicho momentos sin habilidades momentos de peligro y yo que me quedo ahí atrapado otra vez no veo nada donde estoy a ver si nos carga ahora ahora tenemos ya erupción vale uno cayó ahora ya tenemos libélula y lo que se hacía en las libélulas igual meterles algún toquecillo ni que sea de lejos de hecho a todo todo lo que esté por ahí no veo mucho pero entiendo que están inspiramos aquí en medio vale van cayendo libélulas no sé si la bajaremos no estoy seguro hostia no había cargado mierda vale este es rápido todo lo que tenemos no es mucho la verdad es que potencia de fuego como no vamos a daño de armas se nota se nota un poquito nos dejan salir de ahí hostia que hay otro aquí no me ha salido este vale saltó el golem otra vez coño no lo había visto este vale estamos rodeados entre dos peligro peligro entre dos o entre no sé cuántos hay vamos a darle fuego a todos que si no el sobrecalentamiento también depende mucho de las quemaduras hay mucho más daño si están ardiendo así que si pueden ir ardiendo mejor veis que se ardía y le hemos quitado un montón ahora tiramos ola de calor que así aumentamos daño y este está a punto de caer también vale no sé si les daremos si ya están ardiendo lo de calentamiento es lo malo cuando van por alto nuestros poderes como que no hacen tanto esto sí eso también muere a ver si le vamos con esto muere ah coño cambió otra mierda a ver si muy de cerca ahora nos mata esta sería tristísimo venga hombre 11 minutos no estaba mal ya os digo que ni estábamos sobrados de tiempo en principio no había tanto problema pero se ha portado se ha portado bien la deal ahora faltaría mirar lo dicho depende que expedición por ejemplo ciudad explosiva es imposible ahí si no vais con un DPS no se puede hacer no vamos preparados pero por ejemplo planta química creo que podemos sacar oro ahí en planta química tranquilamente tumba cerrar también hay varias que podemos sacar el oro yendo a support lo dicho sin llevar un DPS yendo a proyectiles pérfidos proyectiles volcánicos a daño de arma básicamente que es como se hace mucho daño ahora mismo pero me gusta me gusta se porta bien la build tan interesante hostia 3 legendarios la virgen la primera vez que ha habido 3 esto es que le ha gustado le ha gustado la build 3 legendarios hostia ese que a celebrarlo a ver que son misericordia no sé cuánto guantes de bola de cañón mañana castaña y la otra no sé si la tenía esa última 3 legendarios me ha gustado esto esta es la que llevaba actualmente de secundaria porque infringía ceniza le puse bueno ahí ah no esta es la que llevaba esta no es la que nos ha dado digo coño esta me suena tenemos misericordia pérfida esta sí que tiene balas de vulnerabilidad definitivas infringe en vulnerabilidad a cada segundo está bastante bien esto está bastante bien aunque nerfearon la vulnerabilidad pero sigue siendo un 15% así que no está mal y simbionte fatal el arma la skin me mola y tiene sacrificio oscuro durante el combate las armas drenan hasta un 50% de tu salud máxima a cambio de un 75% de bonificación de daño de armas drenan un 50% de tu salud máxima a cambio de un 75% de bonificación de daño de armas hostia te quitan la mitad de salud pero te dan un montón de daño de arma no está mal si vas a daño de arma y tienes bastante salud podría estar bien si no igual te quedas un poco débil ya dicho guantes de bola de cañón estos ya los tenía caza de capitanes esto lo llevo puesto es una de las piezas que llevamos en la build 25% de daño extra contra enemigos de élite está interesante vale pues oye me ha gustado me ha gustado la build funciona lo he dicho ya veremos habilidades bueno habilidades ya lo habéis visto las que llevo puestas y el árbol os lo enseñaré más los modificadores también de cada pieza sobre todo el set de Akari que creo que es la clave pero lo dicho como ha funcionado bastante bien os subo un siguiente vídeo enseñando la build al completo así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido de utilidad y nos vemos en próximos vídeos adiós vamos a ver vamos a ver